Y comenzamos hablando, como lo habíamos titulado, de este ataque demencial, esta locura que se vivió en pleno barrio universitario. Ayacucho al 1400, entre Guatemala y Aguado. Allí anoche, una persona que circulaba en un Fiat, embistió a su expareja, una joven que iba en el motocicleta, acompañada por un hombre. La caída de la moto le produjo lesiones a la joven, una fractura. Pero más allá de esta primera parte del ataque, la agresión continuó porque el joven agresor se bajó del auto que quedó, fíjense, estacionado sobre la acera. Y con ese cuchillo intentó matar al hombre que conducía la moto. El agresor es Cristian Fauru, militar de 26 años, y agredió a Maximiliano Dina, de 30, a quien apuñaló varias veces, y a su expareja, Melissa Laplaza, de 23 años, que le fracturó el brazo entre los golpes. Fue un ataque irracional porque posteriormente el joven fue separado de la víctima por los vecinos. Se dirigió luego al auto, de donde extrajo un bidón con combustible y se roció para luego quemarse a lo bonzo, ante la desesperación de los vecinos que, con un extintor, lograron apagar las llamas. Pero las lesiones sufridas son realmente graves para este joven Cristian Fauru, de 26 años de edad. Él se encuentra en estado muy grave en el Hospital Pena, en donde funciona un área especialmente adecuada para tratar a personas con quemaduras. Mientras tanto, la joven sufrió una fractura y fue trasladada al Hospital Español. El conductor de la motocicleta, Maximiliano Dina, está internado en el Hospital Municipal. Su estado es grave, pero evoluciona favorablemente. Empezó a terapia intensiva después de haber pasado por quirófano. En quirófano se repararon unas heridas que tuvo. Básicamente, si bien tuvo heridas múltiples, cortantes en los miembros y en el tórax, tenía una herida relevante que le comprometía la cara y el cuello, y eso demandó un tratamiento quirúrgico especial y que entrara a quirófano. ¿Cuántos puntazos recibió en total? Habrán sido en total 6 o 7 en todo el cuerpo. ¿Han perdido mucha sangre este hombre? Claro. Ese fue el motivo por el que demandó ingresar a la catedral intensiva, porque tenía un shock. Así que está en este momento, en las primeras horas de tratamiento, para recuperar ese shock y para recibir asistencia respiratoria. ¿Cuáles son los peligros? En realidad, todavía no. Es un enfermo que está cursando las primeras horas de asistencia en terapia, donde estamos valorando lo que hemos visto. Y también sabemos que un 10 o 15% de enfermos traumatizados tienen una serie de lesiones ocultas que todavía no hemos visto, que probablemente van a aparecer. ¿Cuál era la situación del agresor en el momento en que llega al hospital? Llegó con quemaduras de un porcentaje importante del cuerpo. ¿Estaba consciente? No se desiste, porque como no ingresó a catedral intensiva, lo que sé es la información que recibieron los médicos de hogar. Bueno, realmente es increíble todo lo ocurrido. Los vecinos estaban conmocionados, no podían creer lo que estaba ocurriendo allí, en la habitualmente tranquila cuadra de Ayacucho, en 1400, una calle con muy poco tránsito, y que fue escenario en la noche de ayer de este episodio realmente conmovedor, un episodio escabroso, muy doloroso, para los vecinos que tuvieron que intervenir. En principio para salvar a la mujer. Claro. Y luego para salvar al victimario también. Claro, porque se prendió fuego y tuvieron que meterse a tratar de sacarle la ropa, a tratar de apagar ese fuego. Llamaron rápidamente al 911, se convirtieron en protagonistas estos vecinos. ¿Quién es Cristian Faur, el joven que ahora agoniza en el Hospital Pena y que fue el protagonista de este ataque? Es un militar de 26 años, y ya lo había anticipado en su cuenta de Facebook. Él había estado en pareja con la joven Melissa Laplaza, de 23 años. La joven ahora tenía otra pareja, que es Maximiliano Dina. Y Cristian Faur había anticipado en su cuenta de Facebook que algo de esto iba a pasar. Habló de la última noche, incluso había puesto una foto con lo último que había cenado, con un sándwich de jamón y queso, una cerveza. Y había dicho que esa era la última cena. Hablaba del fuego. Terminó de cenar y con su vehículo, su Fiat Duna, se apostó en esa esquina porque sabía que allí iban a pasar Melissa y Maximiliano y realmente cuando pasaron los embistió con su vehículo. Su última publicación en la red social dice así. Se pone el sol, la noche se empieza a sentir, los locos cantan su canción y aplauden. Se acercan de a uno, de lados se va formando la ronda. El fuego toma su color, la carne se va asando. Un negro fiero sale a cazar. Esa fue la publicación de Christian Faur anticipando lo que iba a ocurrir minutos después. Dramático testimonio conmovedor de este joven que en una publicación anterior, de hace 23 horas, había puesto Bueno, ya tengo el alta psiquiátrica. And now what? Deberé ir al paseo a terminar con mis problemas. Y una risa que es perturbadora de este joven que insistimos ahora agoniza en el hospital pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!